Hubo que aprender ayer... ¿Dónde se trata? Quintero. Nos está apretando las tuercas. Ha puesto micrófonos por toda la productora, aunque por suerte los hemos encontrado. ¿Entonces? Que viene a por nosotros. Que la presión está aumentando cada día más y que como siga así va a acabar descubriéndonos. Pues tened cuidado. Si lo hace, estáis muertos. Sí, lo sabemos. ¿Qué propones? Seguir adelante con nuestros planes como si nada hubiera pasado y rebajar la tensión eliminando el problema de raíz. Ahí entráis vosotros. ¿Puedes concretar tu petición? Quiero la cabeza de Quintero. Si no lo hacéis, la misión puede estar en peligro. No pensaré. No, no hay nada que pensar. Hay que matar a ese cerdo cuanto antes. La misión exige que desaparezca del mapa lo antes posible. Está bien. Veré qué podemos hacer sin levantar sospechas. ¿Algo más? Nada más. Me voy a ir. Ya se ha ido. Sí. Seguimos en contacto. Ahora sí que confío en ti. No. 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 No.